Yo creo que se ha pegado Muy bien Hola, hola a todos nuestros seguidores Hoy quiero mostrarles Cómo realizar el encendido de mi generador Jempac En todas las marcas, en todos los modelos Lo que está haciendo aquí el compañero es realizar El purgado del combustible que es vital Cuando lo vamos a encender por primera vez Cuando hacemos un cambio de filtro De combustible O cuando hacemos un mantenimiento Es necesario realizar el purgado ¿Qué consiste el purgado? En retirar el aire que queda en la cañería Es importante, si no retiramos el aire Vamos a tener dificultad para el encendido Para que desarrolle el motor Una vez que realizamos el purgado Vamos a realizar también el purgado En los inyectores Hay que soltarlos ahí Y vamos a dar giro hasta que pueda soltar El combustible en cada una de las líneas Ya, todos los modelos de Jempac son similares Vienen controlados a través del Smart Jemp O en otros modelos También, o otra marca Pero básicamente tenemos estos tres, cuatro botones El rojo para el apagado El blanco para el automático El verde para el arranque Y este es el botón para la navegación A través del sistema Siempre hay que fijarnos En el voltaje En el voltaje de la batería Ya, pueden mostrarnos un voltaje ahí Cuando le damos arranque A veces se nos puede caer Hay que tener cuidado con eso Ya Este es el botón para el servicio Cada vez que vamos a hacer un arranque manual O hacer una prueba Está bien Vemos que salió un chorro Por cada uno de los inyectores Ya procedemos a ajustar Y vamos a arrancar ahí También es importante recomendarles Que al momento de conectar la batería Hay que respetar la polaridad Positivo y negativo Primero conectamos el positivo Y por último el negativo ¿Eso por qué? Si nos confundimos Vamos a quemar La placa de diodos Que tiene aquí el alternador Ya, también Nos fijamos en los niveles En el nivel de combustible Que en el caso Que ya lo tienen ustedes En operación Debe estar No menos de un cuarto Del tanque Ya, eso nos va a garantizar Que la bomba No vaya a jalar Aire Y lo demás También acá El nivel del aceite Debe estar en la línea superior O sea, tenemos la línea mínima Y la línea superior ¿Correcto? De más está decirles También que verifiquen El nivel del refrigerante Ojo Refrigerante Aquí le agregamos nosotros Agua Porque es lo más económico Pero sin embargo Les recomendamos Que deben utilizar Refrigerante Abre uno Abre uno Abre uno Déjalo botar un poco Déjalo botar un poco ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si nosotros ponemos la posición de OFF, no nos va a obedecer ninguna orden, ni siquiera el botón de emergencia. Todo el sistema funciona energizado, es importante eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no me funciona el botón de emergencia? No se apaga mi máquina. ¿Qué puedo hacer? Puedo venir acá y simplemente accionar el apagador de modo manual. Tiro de este cable y lo que va a mover es esta palanca. O puedo hacerlo manualmente acá también. Lo que hace esta palanca es quitar el flujo de combustible y si no tenemos combustible, el motor se nos va a apagar. ¿Qué más? Los controles manuales de voltaje y amperaje también se pueden visualizar aquí en la pantalla. Es más, me va a mostrar el porcentaje de carga cuando está en funcionamiento. Por ejemplo, puedo ver aquí voltaje y puedo ver la frecuencia. ¿Qué más voy a ver acá? Kilovatios. Los kilovatios que está consumiendo, pero estos lectores tienen que estar en cada línea. Si están en cero no me va a mostrar nada, al igual que el voltaje también. Ahí para ver también el amperaje y también vemos aquí el porcentaje de la carga. Si esto está en cero no me va a mostrar ni en la pantalla, no me va a mostrar ni aquí en los visores manuales. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien, si tienen alguna otra duda no se olviden de escribirnos. Suscríbase para ver más contenido similar. Denle like a este video si les ha gustado y si no les ha gustado denle una manito para abajo. Es importante para nosotros conocer su opinión. Gracias por vernos.